¡Está grabando, se hace menos! ¡Empieza el grupo 1, primer bala! ¡No me vemos! ¡Elec! ¡Más a la distancia! ¡Está grabando, se hace menos! ¡Está grabando, se hace menos! Con una serie de actividades, los jóvenes de distintos puntos de Pérez Celedón pasaron un rato muy agradable el fin de semana en las instalaciones de Salvando Jóvenes en Daniel Flores. Durante todo el día realizaron diversas dinámicas, donde conocieron y compartieron con nuevas personas. Bueno, la actividad ha estado bastante interesante, creo que a los chicos les ha gustado. Tuvimos una pequeña capacitación, un taller sobre sexualidad y ahora vamos con una zona de confort. Ahorita nos estamos relajando un poco con lo que son actividades de barro, actividades de agua y actividades de estresa física directamente. Para la juventud, ¿qué tan importante es este tipo de actividades? Bueno, normalmente siempre conocemos la juventud solamente del colegio, entonces conocer a otra gente de otros colegios, conocer a otras personas de las cuales jamás nos imaginamos que tal vez nada más las tenemos agregadas en redes sociales, es bastante importante porque podemos tener un vínculo y podemos notar que la juventud tiene mucho más en común de lo que nosotros pensamos. Ya, y para mí es muy importante porque ya podemos conocer personas que no conocemos, disfrutar con ellos y ya ir conociendo bastante las actividades que van enseñando. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta mañana? Mañana y tarde. Las actividades que están bien, chías. La convivencia entre todos nosotros, que se caracteriza porque, de ahí se caracteriza ya que son muy bonitas actividades para siempre, para conocernos entre todos nosotros. En el Comité de la Persona Joven destacaron lo importante de este tipo de actividades para esta población. El Comité Cantona de la Persona Joven inicia su proyecto, su proyecto anual de unos campamentos, hoy hemos tenido unos campamentos con muchachos de todas las partes del Cantón, donde han venido a recibir charlas educativas, en la mañana tuvimos una charlita acerca de temas de sexualidad, ahorita estamos con un rally de juegos, un rally de juegos ahí donde los chicos se están ensuciando, se están divirtiendo y fortaleciendo mucho lo que es el trabajo en equipo y el liderazgo, ¿verdad? Para la tarde tenemos un taller acerca, bueno, nosotros le hemos denominado cómo salir de la zona de confort, esto para que todos los chicos, ¿verdad?, puedan aprovechar estas actividades y llevarse un buen mensaje a sus hogares. La actividad tuvo el apoyo de la Juventud de la Cruz Roja, que siempre está atenta a este tipo de iniciativas. Todo lo que sea trabajar con jóvenes, una vez más estamos acá haciéndonos presente, y pues claramente acompañando al comité en estas actividades, que si bien es cierto la unión de los grupos juveniles de verdad crea cosas impactantes, y bueno, esta es una actividad que podemos ver que ha estado bastante bonito y los chicos se divierten un montón, y bueno, ya salí toda mojada por esta guerra de globos de agua, y pues estamos acá apoyándolos, cada vez creando más líderes y personas jóvenes capaces de emprender grandes cosas. En lo que resta del año todavía quedan dos jornadas más para que los muchachos puedan participar en estos campamentos. Tenemos dos fechas más, tenemos el 17 de noviembre y el 24 de noviembre, hoy es la primera de tres, invitar, todavía tenemos espacios para las próximas dos actividades, para que muchos jóvenes, ojalá no nos den abasto las inscripciones más bien, y puedan venir muchos más, para que se hagan presentes y disfruten y aprovechen realmente estas actividades. ¿Y cómo pueden hacer los chicos para inscribir? Ok, se pueden ingresar a la página de Facebook, Comité Cantanal de la Persona Joven Pérez Celedón, y ahí van a encontrar los links publicados para que se inscriban para estas dos fechas que vienen. Un día de muchas emociones vivieron estos jóvenes generaleños.